¿Cuál es la respuesta natural? Y luego, en segunda parte de esta intervención, les va a hablar Marmaria Nesolmo, una doctoranda de la Universidad de Burgos, que precisamente ha hecho su exceso doctoral, ha depositado su exceso doctoral, como lo ha defendido, sobre accidentes inicio. Entonces, ella es un laborioso trabajo que nos comentará. Bien, pues decía, o me gusta empezar diciendo, que el objetivo de un prevencionista, lo voy a considerar como tal, ya que desde mi humilde aportación a los alumnos de la universidad, entiendo que estoy trabajando a favor de la prevención. Digo que nuestro objetivo, con esta jornada, sería este. Conocer, o aprender, porque iba a ser mejor, conocer, concienciar. Ahora, esto lo he aprendido, aunque posiblemente lo teníamos todos asumido, pero en mis conversaciones con los distintos ponentes de mucha categoría, que nos van a hablar a continuación, me he dado cuenta que es bueno que utilicemos este término. No tenemos que concienciar de que haya accidentes, de que el riesgo cero no existe, de que si yo cojo un coche fuera de una ciencia, de que si yo voy a trabajar fuera de una ciencia, porque, repito, el riesgo cero no existe, entonces nos concienciamos. Y la propia concienciación actúa de prevención. Creo que este sería como un círculo de Deming, o un círculo, una de escanilla que se muerde la cola, en la que conocemos, nos concienciamos, prevenimos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar hablando, porque esto funciona, bueno, igual es como se supone. Antes funcionaba, pero claro. Siempre que empiezo a hablar de accidentes me gusta poner estas respuestas. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en primer lugar hay una fotografía de un señor inglés, un Lord, que se llamaba Lord Kelly. Este fue el famoso creador de la escala termométrica de la humanidad y suplicador. ¿Qué decía este científico? Pues decía que lo que no se define no se puede medir. Que lo que no se mide no se puede mejorar. Y que lo que no se mejora se le grata. Yo me quedo con la de enero. Lo que no se mide no se puede mejorar. A mí me pueden decir, quiero que esto quede mejor. ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer? No. Quiero que esto tenga una altura mayor. Eso sí, sí. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a medir. Evitaremos muchas discusiones. Y cuando hablamos de accidentes, tenemos que saber medir. Esto, los que trabajamos en la accidentalidad, lo hemos visto frecuentemente. No es lo mismo hablar del número de accidentes. Por ejemplo, me dicen, este año ha aumentado el número de accidentes. Bueno, ese dato de sí, tiene poca traducción. Preventiva. Hay más peligrosidad, no sé, hay más accidentes. Podría haber sumado el número de accidentes una cantidad muy alta. Y entonces, pues, es lógico, hay muchos más trabajadores, perdón. Pues hay más accidentes. Por lo tanto, el número de accidentes es una forma de medir, pero muy genérico. Por ejemplo, yo puedo hablar de ir y volver. ¿Cuándo se producen más accidentes? ¿Al ir o al volver? ¿Al ir al trabajo o al volver de trabajo a casa? Esa es una pregunta que sí que me gustaría responder. Seguramente más adelante subo. Ahí sí puedo utilizar el número de accidentes. ¿Por qué? Porque el colectivo es el mismo. El número de trabajadores que va, en principio, es el mismo número de trabajadores que vuelve. Entonces, ahí el número de accidentes sí que es un dato. ¿Vale? Otra forma de medir los accidentes es por la probabilidad de accidentes. Esta es más técnica. Aquí lo que hago es dividir el número de accidentes entre el número de trabajadores. Y me dice el número de accidentes que toca por trabajador. Este es un dato técnico. En el sentido de que me habla más de riesgos. ¿Verdad? En una empresa que tiene mil trabajadores y en una empresa de cien, yo digo, ¿cuántos accidentes han tenido la de mí? Tantos. ¿Cuántos será de cien? Tantos. Lógicamente, la de mí la va a haber más. Ahora, yo pregunto, ¿qué probabilidad de accidentarse tienes en esta y tienes en esta? Ese dato ya es más comparable, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿qué probabilidad de accidentarse es mayor? Si en jornada o en itiner. Seguramente, todos pensaremos en jornada, porque estamos más solos. In itiner en el desplacamiento está menos. También podemos medir por la frecuencia relativa. En un trabajo que realizamos, estuvimos analizando los accidentes a determinadas horas. Y entonces, a las tres de la tarde era construcción. A las tres de la tarde nos había un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Pues porque muchas obras cerraban a las tres y media. Perdón, cerraban a las tres y media y había las tres y media. De tres a cuatro era una hora no completa. Entonces, el número de accidentes se la ha metido perfectamente. ¿Qué se nos ocurrió? Decir, bueno, pues vamos a ver si el porcentaje de accidentes graves es el mismo. O es más alto. Y nos salió una probabilidad de diferente. Entonces, a veces es bueno utilizar la frecuencia relativa. Y luego, un término que se está utilizando ahora en el mundo anglosajón. Para medir la accidentalidad, la siniestralidad. Sería la duración de las dos. En España vamos a tener un problema. Si llego a ello, ahí veremos. Vamos a tener un problema que no tenemos. Un problema que tenemos que sustituir. Tenemos que trabajar en él. ¿Qué problema es este? Bueno, pues lo que ocurre en Europa. La edad media está aumentando. La edad media del trabajo. Contra eso hay que trabajar. Todos. Porque, evidentemente, cada año la duración media del trabajo es el mismo. Entonces, tenemos también ya que por sobre. Un ejemplo. De la diferencia entre valor absoluto y probabilidad. Ahí tenemos el número de accidentes en un año reciente. Por comunidades autónomas. ¿Qué es lo que decimos? Porque en Madrid se producen más accidentes que en Castilla y León. Pues claro, porque agarra más trabajador. Y en Andalucía, pues claro, porque agarra más. Y en Cataluña, por ejemplo. Este es un dato sin más. Vamos a ver esto. ¿Qué ocurre cuando comparo la probabilidad de accidentes? Bueno, en principio nos felicitamos. Porque Castilla y León están entre las cinco minutos. Para empezar. Segundo, cambia totalmente la gráfica. Ya no está Madrid-Barcelona. Madrid-Cataluña. ¿Quién están? Pues veamos. Está Castilla y León. Está Andalucía. Y destacando sobre todas ellas Islas Baleares. No sé si han leído recientemente unas noticias que están apareciendo de esta comunidad autónoma. En la que se dice que están tomando especiales medidas de prevención. Claro que es que lo tienen que hacer. Llevan ya tres o cuatro años. Lo tienen que hacer. Esta gráfica no la veíamos aquí. Este problema no le veíamos. Le vemos en esta gráfica y no vemos en aquí. Vemos la diferente forma de cómo va. Y aquí tenemos otra gráfica que quería decir. Que es la probabilidad de acertar su itinere por comunidad autónoma. Y también nos felicitamos. La línea roja es la de Castilla y León. También nos felicitamos. Ahí hay que felicitar la acertaridad del tráfico como un componente importante de la acertaridad del itinere. Y Administración de la Seguridad Laboral e Inspección de Trabajos como un componente de la acertaridad del itinere. Por lo tanto, estamos muy bien. Otras comunidades no están tan bien. Repito, Islas Baleares. El artículo Baleares tiene que poner especiales esfuerzos para reducir esa elevada circunstancia. Otra forma de comparar es esta. Nos preguntamos alguna vez cómo influyen las crisis económicas en la cienciaridad. Y yo me hago tres preguntas. ¿Con las crisis económicas aumentan los hacientes? Y todos me podrían decir, pues claro, que no. Claro que no. ¿Por qué? Pues con las crisis económicas lo que aumentan es el desempeño. Hay menos trabajadores y en consecuencia menos hacientes. Hay otras razones. Sé que está por ahí con la medicina y hay más razones. Claro que no. Pero, digamos que el médicamente esto es una realidad. Menos trabajadores, menos activos. Y la probabilidad de acertarse. Esto ya no es tan fácil de contestar. También disminuza. También. ¿Por qué alguien está pensado? Porque se notifica menos. Ni el valor del puesto de trabajo. Bueno, pues nosotros llegamos a la conclusión de que había en el mercado de trabajo una especie de selección natural darwiniana. De forma que, en tiempos de crisis, y esto lo hemos visto, tienden a mantenerse las empresas y los trabajadores mejor adaptados. Entonces, si quedan los mejor adaptados, en principio, tendrán a reducirlos, ¿o qué? Quedan las mejores empresas y los mejores trabajadores. Y esto se cogió en una revista norteamericana, le buscó la selección natural. Bien, si esto es cierto, ¿cómo ha evolucionado la probabilidad? Bueno, pues en rojo teníamos la probabilidad de acertarse en itineres. Y en negro la probabilidad de acertarse en el mercado. Y vemos que efectivamente año 2007-2008, no se pone muy de acuerdo en cuándo empezó la crisis, pero más o menos. 7-8, empieza la crisis, se reduce la probabilidad de acertarse y se reduce la probabilidad de acertarse en itineres. ¿Qué ocurrió cuando la crisis desaparece? Pues si tenemos razón en nuestra apreciación, lo que ocurre es que aumenta la probabilidad. Es decir, con las crisis disminuye la probabilidad, con la bonanza aumenta la probabilidad. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora, está aumentando la probabilidad de acertarse en itineres. Para mí lo que me llama la atención, y quería señalarles, es esto. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí no la hay. En este año prácticamente la probabilidad de acertarse en itineres en el puesto de trabajo, es igual. Aquí. Bien, se va manteniendo, aumenta la probabilidad de acertarse en itineres, va disminuyendo la probabilidad de acertarse en trabajo. Esta distancia, esta diferencia, veamos cómo se ha multiplicado en el año 2016, y sigue aumentando. Les aconsejo que hagan el ejercicio de mirar a ver qué ha ocurrido en 2017, sigue aumentando. Y este es el reto que yo les traslado, y que les decía aquí. Tenemos que trabajar en esto. Porque mientras nos podemos dar por satisfechos en la reducción importante, en la probabilidad de acertarse en el puesto de trabajo, a pesar de estar en el puesto de trabajo, a pesar de estar en el puesto de trabajo, es verdad que no podemos estar muy orgullosos de esto. Entonces, todos los que nos dedicamos a la reducción de una u otra manera, tenemos que hacer lo posible por hacer ver esta situación. Bien, algunas preguntas, como hacía el principio que quiero trasladarles, pues para que se quede ahí en él, subconsciente de cada uno. Como tal un día, algunas, algún día lo sacamos mal. Algunas de las preguntas que yo me hago. ¿Quién requiere la mayor probabilidad de acertarse in itinere entre hombres y mujeres? ¿Habrá diferencia o no la habrá? In itinere sabemos que es el acertarse que se produce al ir al volver de trabajo a casa y a casa al trabajo. Pero eso es in itinere, en misión, es el acertarse ocurrido en los desplazamientos dentro de la jornada de trabajo. Ahora estoy hablando in itinere. Cuando se va y se viene desplazado de casa, otro de trabajo a casa. Trabajar autónomo, el trabajo a casa. ¿Vale? Tiene esa mayor probabilidad. Bueno, son mujeres. Nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. ¿Habrá algo que influye en el género para que haya una diferencia? ¿Por qué a las nueve horas, nueve horas de la mañana, el número de acertes in itinere sufridos por mujeres es el doble, el doble, que el sufrido por los hombres? ¿Qué pasa a las nueve horas de la mañana? Sí, algunos ya lo sabéis. Posiblemente lo han pensado. ¿Es cierto? Algo pasa. Algo tiene que pasar. A lo mejor no nos hemos hecho nunca esa pregunta. ¿Por qué de cada cien lesiones en el cuello sufridas en accidentes laborales de tráfico? Bueno, estamos hablando de un accidente de tráfico, ¿por qué de cada cien lesiones en el cuello sufrido, sesenta y siete han sido mujeres treinta y tres o tres? Eso es una curiosidad. Estaremos todos de acuerdo. ¿Por qué las mujeres se lesionan más en el cuello? En accidentes de tráfico. Esto en una ocasión, o tuve ocasión, de hablarlo con el que se deprevención de un monstruelín. Y yo entiendo que eso es un cambio sustancial. Pero, si es verdad que la mujer tiene una especial facilidad en accidente, facilidad, más facilidad que el hombre en accidente en el cuello, pues habrá que tomar vida preventiva, no sé cómo, a mí no sé por qué. A lo mejor aquí hay alguien que ya se le está mirando por él, claro. Sobre la edad y la gravedad, pues decir, ¿por qué la probabilidad de ser un accidente laborales de tráfico es mayor que los jóvenes? Bueno, en esto sí hay muchos espíritus. Y seguramente nos digan algo nuestros expertos que lo han intervenido. ¿Influyen los nuevos trabajos? Estos nuevos servicios, empresas de paquetería que se han creado en los que no se han trabajado en Corte de Acenas y que se han trabajado en la zona, no sé. ¿Influyen las redes sociales, las nuevas aplicaciones? ¿También sufren los accidentes más graves los pobres o son los de más edad? ¿A quién les afecta más la patina? ¿Las causas en los accidentes de tráfico urbano son las mismas en los accidentes en la provincia? Seguramente también nos van a hablar claros sobre este tema. Otra pregunta curiosa. Si yo hubiese preguntado en qué día de la semana lo he hecho, esto va a ser. ¿Qué día de la semana se producen más accidentes en itineré o en jornada? Tanto asociados al tráfico como no asociados. Es decir, siempre, en todos los casos, seguramente lo hubiesen contestado el viernes. ¿Por qué? Porque la cosa la va a hablar. Pues no, es el lunes. El lunes y con diferencia. En determinadas actividades. ¿Por qué el número de accidentes en itineré al ir al trabajo es el doble que al volver? Lo he comentado antes, creo que lo he comentado. El número de accidentes en salir es el doble que al volver. Yo digo al ir, la prisa. Al volver, la fatiga. Yo siempre pensé cuando empecé a estudiar la nueva teoría. Un par de años, un año y medio. El tema de los itineré. Me planteé la pregunta y yo, pues igual. El número de los que van es el mismo al número de los que vuelven. Pues en principio hablará del 50% la próxima semana. Al ir el doble no es ninguna tontería. Si sabemos por qué, tomaremos medidas contra ello. Y si conseguimos reducirlo, estaremos hablando de, a lo mejor nos hemos evitado, mil accidentes en España. Dos mil accidentes en España. No es como digo, tenemos todo el acuerdo. Esta encuesta la hicimos entre los trabajadores de Burgos hace siete años. Entre trabajadores y técnicos, o sea, en el sector de la construcción. Y preguntábamos por qué consideraban que se habían acentado, perdón, que el índice de incidencia va a probar y acentarse en construcción en el canal de bala. Lo que nos contestaron fue, esa que sobresale, dice, las prisas en el trabajo. Ahí fue donde ya empecé a pensar que las prisas son malas consejeras de verdad. En el trabajo, en el consejo, al ir a trabajar, etc. Ya sabemos que las prisas son, parece ser, la causa de la maldición de la realidad en este tipo de actividades. Para intentar explicar un poco algunas de estas preguntas, las pocas que yo he llegado a alguna conclusión, pues digamos que vamos a ver un poco el desarrollo. Entre hombre y mujer siempre ha habido diferencias laborales, pero curiosamente me encontré con estas fotografías en las que en 1920 podemos ver cómo los accidentes de las, perdón, los motores de automóvil se realizaban por mujeres. Después en Detroit, en la fábrica de automóvil, en 1920, y la industria alimentaria, que hoy está, digamos, seguramente, ¿no? Abunda, es lo que tiene en este colección de trabajadores, pues en la que entonces era el hombre. Esta es la fábrica de Sison, del futuro. Lo que se ha descubierto, lo que se ha escrito ya, demostrado científicamente, pues que la mujer tiene menor capacidad física en tracto superior, estadísticamente hablando. Esto es un estudio norteamericano, ¿eh? En España no, bueno. Seguramente sí, en España también. Demostraron que en tracto superior entró un 30 y un 70% menos y un 5 y un 10% en tracto superior. Por lo tanto, si hiciesen, esto se puede trabajar a los siguientes, si tenemos que hacer un trabajo utilizando tracto superior, seleccionar antes. Estadísticamente hablando, ¿eh? No hay por qué molestarse a eso, pues seleccionar antes una mujer que no. Esto es lo que lo venían a decir estos señores norteamericanos. Segundo, distintos autores, entre los que tenemos ahí, han llegado a conclusiones como esta. Tienen más trastorno músculo que de los crónicos, seguramente. Tienen más lesiones en cuello. Esto que hemos visto antes no ocurría solo, no ocurrió solo en España. Resulta que en Noruega un científico, un investigador, como el que les habla, seguramente no se mató. Estuvo estudiando la profesión de taxista, los accidentes de las taxistas. Lo estuvo estudiando y llegó a la conclusión de que el número de accidentes en cuello de las taxistas es mucho mayor que las lesiones sufridas por dos taxistas norteamericanos. También han determinado que las caídas al mismo nivel, por parte de que se producen más en el colectivo general. La probabilidad de las taxistas es mayor por caídas al mismo nivel, según este autor inglés. También en Europa, la población europea, nos han trasladado, mediante un informe, que la mujer sigue siendo la principal encargada de las labores de casa, hijos, mayores, a cuidado y luego de su trabajo. Entonces, efectivamente, hay lo que se llama doble presencial. ¿Nos acordamos de las nueve horas? A las nueve horas, ¿qué ocurre? Pues como he oído por ahí, que dejamos a los niños. ¿Y quién deja a los niños normalmente? Pues parece exclamado. Y luego hay un estudio curioso sobre la mayor aversión al riesgo demostrado por las mujeres. Bueno, esto posiblemente lleve, lleve, esta situación lleva a un traslado a la situación laboral española actual, en la que determinados oficios o profesiones están acumuladamente ocupados por hombres. Posiblemente, y no hay por qué harán más. Y luego habrá una señora, que recuerdo una alumna, que me dijo, dice, yo gano cogiendo uva a mis hermanos. Y no me cabe ninguna duda. Y aquí habrá posiblemente alguna persona que diría, pues yo estoy trabajando en tal profesión. Sin duda. Pero estadísticamente, esto es de qué. Luego, los hombres asomen riesgo por diversión, según demostró ya de hoy, en sus estudios sobre conducir a los 1.1991. Conduciendo su comportamiento también es de mayor riesgo. Y tienen mayor probabilidad de sufrimiento. O tenemos mayor probabilidad de sufrimiento y graves. Voy a hacer otra pregunta también esta pregunta. Porque, en este caso, no es de tráfico. Son los accidentes en itinere no asociados al tráfico. Voy por la fea, me troquecen más o menos bien. Me resbalo, digo. Esto sería. ¿Por qué la probabilidad de lesionarse es un 50% mayor en mujeres en estos aceleros? Fin y fin. Y si ya hablo solo de caídas en escaleras, caídas en escaleras, como estas. O caídas al mismo nivel por resbalón y torpezón, las mujeres sufren aproximadamente un 400% más de accidentes que los hombres. Un 400%. Quedémonos con el dato. Esto es lo que es la realidad. Cuando esta diferencia de estadística se produce, normalmente es todo. Sobre los accidentes sin itinere y la probabilidad de acentarse, pues ya hemos hablado de algo. En accidentalidad en general, ahí tenemos la probabilidad de acentarse, siempre es mayor en hombres que en mujeres. En accidentalidad y itinere, siempre es mayor en mujeres que en hombres. Y si separamos sin itinere entre asociado y no asociado al tráfico, tenemos en el asociado al tráfico, está aumentando. Tengo ahí hasta el 2015, pero en el 2017 ha aumentado. Bueno, la probabilidad de acentarse en las mujeres en el tráfico, in itinere, y esta es la que no te voy a llamar a tener. Probabilidad de acentarse en in itinere en accidentes no asociados a un accidente. Sobre ir y volver no es casualidad lo que les he dicho. El doble al ir que al volver en todos los años. Esto no es casualidad. Entonces nos tenemos que mentalizar. Las prisas son las principales consecuencias, el principal factor de riesgo en la accidentalidad in itinere. Ahí tenemos la accidentalidad a las nueve horas, esto es uno de los datos que hemos visto. A las nueve horas, mucho más mujeres que hombres, tanto en asociadas al tráfico, como en no asociadas al tráfico, que es más del doble. Sobre accidentes en cuello, pues ahí tenemos, es curioso, en esta gráfica, sobre caídas en escalera, esto se ha diferenciado por edad y entre hombre y mujer. Bien, mujer, hombre. Siempre es mayor la mujer. Estamos hablando de accidentes in itinere en caídas por escaleras. Y ahora voy a hablar de caídas al mismo nivel, por tramo de edad. Sigue siendo mayor la mujer entre todos ellos, pero quizás sea la diferencia en las demás edades. Por lo tanto, parece que, no sé, seguramente los que están aquí están pensando en algún tipo de solución, en algún tipo de corrección o media preventiva que pueda reducir esa accidentalidad. Bien, solamente comentar, que me dice Marte ya, solamente comentar que la edad, como comentaba al principio, es un problema para nuestra accidentalidad y quería enseñar esta idea. Este es el número de días perdidos por accidente de trabajo en función de la edad que tenía la persona accidentada. Más o menos es así. Más o menos es así. Digamos que los trabajadores de crisis en accidentada tienen una media de 17 días por accidente. Voy pasando por edad y según voy pasando por edad va aumentando el número de días. Si en España la edad media ha aumentado de 30 a 41, pues hemos pasado de estos días de baja a estos de medida. Es decir, en España vamos a pagar más por la gente de trabajo según vamos a decir. Bueno, pues esto es todo a mi intervención. Espero que hayan asimilado esas preguntas y trabajo en la respuesta. Gracias. 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 También, como ha dicho Miguel Ángel, alumna de doctorado, he presentado, he depositado mi tesis hace relativamente poco tiempo, pero llevo ya cuatro años trabajando en los accidentes laborales de tráfico y especialmente en los accidentes de emisión y accidentes de iniquilidad. Hoy voy a hablarles de una parte de mi tesis que se refiere a los accidentes de tráfico urbano en la ciudad de León. Este trabajo lo he realizado gracias a un convenio de colaboración que se firmó entre la Universidad de Pugos y el Ayuntamiento, por el cual podré tener acceso a los atestados de los accidentes de tráfico. Y estuve más o menos un año y medio revisando todos los atestados del periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2012. Voy a presentarles hoy brevemente, acordando los resultados más indicativos de este trabajo, mediante el cual elaboramos una base de datos. Esa base de datos tenía unas variables que hemos agrupado en dos grupos. Tenemos en primer lugar las variables explicativas o principales en las que nos referimos principalmente a las causas de los accidentes de tráfico. Y vamos a ver hoy dos de ellas, que son la forma del accidente, la forma en que se produce el accidente y la causa probable con la que se produce el mismo. En cuanto a las variables complementares, es el segundo grupo en el que hemos clasificado las variables analizadas. Tenemos las variables efectivas del accidente, que analizan los efectos que se han producido por el accidente, por el accidente, las variables que se produce el vehículo accidentado, en el cual vamos a ver los tipos de vehículo que más y menos porcentaje el número de accidentes tienen, y las variables personales, la edad que se produce. En primer lugar, la forma del accidente, hemos agrupado en las formas que se producen los accidentes en tres grandes grupos. Los choques, las colisiones y los atropellos. Los choques serían el impacto de un vehículo contra un objeto de la vía pública, bien sea un objeto fijo, como una tarona, un movimiento, una señal, o un vehículo estacionado. En cuanto a las colisiones, serían los accidentes en los que están implicados dos o más vehículos, y hay varios tipos, como los que salen ahí en el gráfico, colisión frontal, colisión múltiple, colisión por alcance, por el respiro o por la espada. Y finalmente los atropellos, que son aquellos accidentes en los que están implicadas personas, animales, o vehículos como ciclobotores o motocicletas, o bicicletas, que son alcanzados o arreglados por otros vehículos de mayor entidad, como puede ser un buquismo, un camión, una ferroqueta, etc. Si nos fijamos en las barras, vemos que las formas del accidente que tienen mayor porcentaje de accidentes en la ciudad de Vujo son los atropellos y los choques contra objetos vivos, con la diferencia de más de 10 puntos sobre el resto, sobre el siguiente ítem, que sería el choque contra vehículos estacionados. Después de los atropellos y los choques, tendríamos las colisiones por alcance y por el pesquilla que tienen el 12,27 y el 13,27. En cuanto a la causa probable del accidente, debemos decir que esta variable es una variable que no figura como tal en los atestados de Vujo, pero que hemos detenido de la lectura de los mismos. Hemos clasificado las causas probables que hemos ido encontrando en los diferentes atestados, según tenemos en la parte inferior, por alcolemia, por exceso de velocidad, por falta de visibilidad, por cartas de las condiciones, factores atmosféricos, imprudencia, distracción y falta de eliminación. Como vemos en la gráfica, el que más porcentaje tiene es la alcolemia, con un 60% y le sigue la distracción con un 31%. Consideramos que estos porcentajes son bastante elevados y pensamos que irían un estudio o un análisis en profundidad para ver por qué se producen y por qué salen estas miedas. Pasamos al segundo grupo de variables y vamos a ver la primera variable efectiva de los efectos que produce el accidente. La gravedad la hemos clasificado en cinco ítems, desconocida, cuando no sabemos la gravedad que tiene el conductor que ha sucedido el accidente y el ESO que no tiene lesiones, leve, con lesiones de poca importancia, grave y grave, con lesiones importantes y mortal cuando el conductor ha caído. Como vemos, las lesiones graves y mortales se ponen aproximadamente un 9-10% del total de los accidentes, siendo el 90% de los accidentes que se han producido de carácter leve o en los que el conductor ha resultado sin ninguna lesión. Encontramos como curiosidad, tanto en este análisis de la gravedad en los accidentes de tráfico como en los accidentes laborales que hemos hecho también en el estudio a nivel estatal, que el número de accidentes de tráfico que se producen es inversamente proporcional a la gravedad de los mismos. De modo que cuanto mayor el número de accidentes se produce, menor es la gravedad de estos. Así como un dato curioso. En cuanto al tipo de vehículo, en la ciudad de Bucos, el mayor número de accidentes o la mayor cantidad de accidentes se producen con turismos. También encontramos interesante estudiar los accidentes que se producen con bicicletas, con bicicletas, perdón, con ciclomotores y con motocicletas, debido al rado de afección que tenía sobre la población joven, especialmente. Pero el que más porcentaje tenía, vimos que eran turismos. Finalmente, las variables personales. He dicho que vamos a destacar la variable de la edad, que como ha dicho Miguel Ángel, va aumentando. El colectivo de productores jóvenes, de menos de 16 hasta 20 años, tiene aproximadamente un 5% de accidentes. De los 20 hasta los 60 años es donde se acumulan el mayor porcentaje de accidentes. Como vemos, con el máximo porcentaje en el grupo entre 30 y 39 años. Y finalmente, de los 60 años en adelante, tiene aproximadamente un 10% de accidentes de tráfico. Finalmente, por género, encontramos que cada 10 accidentes de tráfico que se producen en la ciudad de Bucos, 9 le suceden a hombres y 1 a mujeres. Esta diferencia entre hombres y mujeres nos pareció bastante elevada. Porque consultamos también en la Dirección General de Tráfico, en el censo de conductores, el número de conductores que había hombres y mujeres. Y nos dio que aproximadamente había 6 hombres por cada 4 mujeres en la ciudad de Bucos, en Bucos, en Bucos. Con lo cual, esta diferencia entre accidentes de tráfico entre hombres y mujeres, pues no nos encontramos una explicación lógica. Vimos una comparativa también con los accidentes laborales de tráfico a nivel nacional. Y vimos que se mantenía la diferencia que nos había facilitado, que habíamos tenido con los facilitados por la Dirección General de Tráfico. Que aproximadamente 6 hombres por cada 4 mujeres tenían accidentes laborales de tráfico. A nivel nacional y también a nivel provincia, en cuanto a la provincia de Bucos. No encontramos una explicación aún. Seguimos investigando en ello para ver esta elevada diferencia entre hombres y mujeres en los accidentes de tráfico de la ciudad de Bucos. Y cumplimos lo postulado por Wagner y King y Prince de Sleves y Gerstein, que decía que los hombres accidentan más que las mujeres en todos los accidentes. Salvo en los accidentes de tráfico de la ciudad de Bucos. Y en los accidentes de tráfico de la ciudad de Bucos se sigue manteniendo con una diferencia bastante elevada, como vemos. Gracias.